Todos los jueves, a las 12 horas y a las 20 horas, los especiales de Catebeca, con los eventos culturales de nuestra provincia, en una producción de Silvio Roberto Curvasier, por Catebeca, su televisión digital 2008. Por amor al río, las arenas danzan, y las aguas viajan, por amor al mar. Hola gente, ¿cómo andan? Bienvenidos a otra edición más de lo que son los especiales de Catebeca, y bueno, en especial este jueves 10 de abril de este 2014, vamos a compartir un DVD que tenemos aquí en mano, del gran festival de Gineteada y Bailanta, que se vivió en Campo La Cabaña, en María Grande, en Trarríos. Así que, este festival se desarrolló el domingo 29 de septiembre del 2013. Este gran festival de Gineteada y Bailanta, que estuvo a cargo del organizador Mario Olier, así que, y estuvo, bueno, filmado ahí por las cámaras de Pachín Merlo, ahí junto a Sergio Eduardo Merlo, quien nos manda los materiales durante toda la semana. Y también tenemos que agradecer a el Manco y Lacha, que nos ha prestado esta, esta Gineteada, donde, bueno, seguramente el Manco también recorre los distintos caminos de la provincia de Entre Ríos. Compartimos la primera parte de este gran festival de Gineteada y Bailanta en María Grande, Entre Ríos. Por la vieja tradición de la estirpe rioplatense, es bueno que un verso trence y eleve la inspiración, para cumplir la misión, deliberando un asunto, cual Martín Fierro Barrunto, y para rendirle honores, es deber de pasadores el cantar de contrapunto. Yo no tengo inconveniente, con mucho gusto y placer, lo considero un deber, por mi pueblo y por mi gente, con un sentido concluente manifestaré mi anhelo, guitarra, poncho y piguelo acreditan mi valor, como nací payador, voy a cantar por mi suelo. Ya que hablo de esa manera, ya que su númene asoma, si vuela cual la paloma, auténtica y mensajera, preguntarle yo quisiera, y me responda con ciencia, me diga con evidencia, porque desde otra región, eleva su orientación y se vuelve a la querencia. Ese animalito hermoso, noble y de largo aliento, jamás lo detiene el viento, y es de vuelo presuroso, peregrino sin reposo, símbolo de paz y halago, le dice Gualdemar Lagos, así lo hizo el creador, tiene brújula interior, por eso vuelve a su pago. Mi sentimiento lo avala, y su respuesta es cabal, más no será usted oriental el que me quiebre alguna ala, sepa que Roberto Airala también se sabe instigar, no se me vaya a cansar cuando yo tome la punta, si tiene alguna pregunta, trataré de contestar. Abra el ojo contendor, dice firme en mi terreno, que para un bueno hay otro bueno, y está frente a un fallador, he de probar su valor, con amplitud y continuo, conteste si es argentino, con fe, criterio y virtud, como vea la juventud, de nuestro suelo latino. Le voy a decir la verdad, la juventud ha de ilustrarse, no debe de enajenarse, tener personalidad, a la nacionalidad debe de rendir honor, con trabajo y con amor, con actividad y pujanza, así será la esperanza para un mañana mejor. Me habla de enajenamiento, el fallador San Pedrino, pero no explicó continuo cuál es su razonamiento, acaso no está contento con nuestra generación, la juventud es el antonión, palanca de un nuevo avance, constituyendo el alcance de la civilización. Que entiende por juventud, y que entiende por vejez, porque no tengo doblez cuando ejerimo mi laud, yo no tengo lentitud, nunca me he sentido viejo, vengo a ser como un reflejo de fe, trabajo y unión, y de nuestra tradición soy el más claro reflejo. Ser joven es elevarse, con un sol en la mirada, para que nadie es mirada, haga al hombre doblegarse, ser joven es no dejarse, como un mano mancillar, ni mucho menos truncar, sueños que se concibieron, viejos son los que nacieron, sin alma para luchar. Yo jamás he claudicado por mi nombre y por mi honor, siempre he sido fallador en las canchas que he pisado, siempre dejé bien sentado, con el numen de mis versos, y aunque cause mil esfuerzos, no he de perder el compás, para cantar por la paz de todo hijo el universo. Si usted no mengua el sentido universal de la paz, lo probaré una vez más para ver si es agarrido, la paz no se hace del nido, ni se logra conversando, al contrario propagando, la verdadera cultura, obrando con fe y cordura, aprendiendo y enseñando. Llegando al punto final de Jelopa, otra patriada, yo también cierro mi armada con un afecto cordial. ¡Adiós, San Edicta! Vamos a entonar las estrofas de la canción Patria. ¡Adiós, San Edicta! 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 parte aquí, en los especiales de Catebeca. Retrogrado se me llama, porque lo mío no dejo, pero he de morir de viejo orgulloso de esa fama. Sepa el que así me proclama, que no cedo ni una a darme, porque yo sé acomodarme entre los montes de finas, y cruzo por senda fila sin temor a lastimarme. No me achican los que creen que me sobran en varía, yo no discuto la mía ni pido que me la den, pero no a desistir quien pueda a mi mente mañar, y a mi sentir y pensar, no antes ponerle cadena, el león no tendría melena si se dejara esquilar. Figurar no es pretendido ni entre medianos cantores, un yuyo entre tantas flores pasa desapercibido. Al campo, lo que es el campo, como sube el campo, un planta así, nos va a levantar en los ganchos, va a quedar libre, se va la primera moción, qué alegría que se trata, vamos a poner el amigo Rafael Duro, echando bien el tiempito, va a vencer y tiene el tiempo. A buen aplauso, el tiempo a la primera moción. Podemos, adiós campeón, allá en el suelo el día más. ¿Ven si es dinero o no, primero, se cruzaron. Vamos, vamos, ahí estamos. Le abrió durante los fiestros del paisano, así, respiró como para partir un rondo, y se la puso. ¡Apa! Pino, hijo, este, quedó en la vuelta, y me lo dejó la pie, bueno, para la suerte. ¡Apa! Al lado de cuatro, ahí me gusta, ahí me gusta. Vamos a ver si le puso la suerte. En el canchón está la plata culpa. ¡Aplato, batido, reloj, prendió! ¡Vean que salida, dice el poca, viejo, este, ¡Apa! Bueno, bueno, no pudo más, Facundo. ¡Apa! ¡Premento, Facundo! ¡Vean que salida, se va aferrando! ¡Vean que salida, hombre, lo pago de Saucelura! Y lo perdió, lo fierro, el torbidito, aquí se salió, paseando la paz. ¡Ay, se le escorrió el tiempo, que lástima, que bueno, para la suerte! ¡Listo, listo, listo! Vamos a ver si le puso la suerte al campo, lo que es el campo. ahí se va a ir bueno, bueno, no pasó nada va a ser si yo le cantaba pero mi sospecha y el chileza Martínez para Cristal Misturigo para los cantantes con la cena Lucas del Cachibati el brazo de los barrios va a quedar libre el otro esterado y arranca ¡Opa! ¡Bueno, bueno, bueno! ahí está la suerte está la boca Misturín que está sentado ahí está el Pipi va a salir con su viejo tiempo al palo abierto vamos y vamos al campo, al local del campo se va, se va ya arrancó al Barcelona ¡Ahora, buena buena! ¡Ah, qué bonito! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Buena suerte! La familia que tuvo un accidente grande se está recuperando seguramente ya arrancó y salió a la espaciada del Tapolú y se le puso ¡Oh, caray, me lo dejó a la pide! Digo, se va el visto a nuestro libro el hombre y los cabrones son listos vamos a decirle suerte a la iglesia para la suerte ahí está los peñones los baños salió el costau que se entró pateó las manzas vamos Cristian Riesa no va el salto del árbol el llanto es el hombre que es siempre no va nos pegó a los pesanos y un buen aplauso para el Cristian Luis Toligo el asustó el colorado el mes gola pero no ha pasado nada mejor dicho no ha pasado y la cara con Raúl nos va a apuntar un puerto del perro y la otra que historia Carlito Vigas trae todo el panza Pedro Plin y se fue y se fue ¡Ja, ja, ja! Che, listo con la cena y la chacota va a vencer el hombre va a tener tiempo y será un punto tanque sabiendo que no es chacota el cielo para las linas ¡Grande, Abel! ¡Vamos, vamos! ¡Se va, se va, se va! Y lo prendió los viernes y el salió ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos, coge, compa! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Vamos, mario! ¡Qué pincaso! ¡Qué lástima! ¡Vamos, aplaudí a los clientes, el paisano! ¡Se va, se va, se va! ¡Se va, se va! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Y lo prendió los viernes ¡Bordón, es bordón el paisano! ¡Vamos, Juancito Viejo! Ya se hizo difícil lo hizo el caballo y no lo quiso llevarte para suerte ¡Le regalamos el aplauso! ¡Me voy a dejar mientras estoy improvisando el sol que viene asomando tal vez presente me grita ¡Abra, bra, bra! La que salida hizo sí el santiagueño de la marca de pausa ¡Ah, ja, ja! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Premendos! Resulta que el santiagueño está el joven que tiene un largo camino por recorrer ¡Vamos y vamos! ¡Al campo, lo que me cambió que se hizo llevar ¡Ahí está! ¡Bien centavos el paisano Santa Fe y el sabertito atrás delante Jóvense y va a tener tiempo, tiempo para el tercero ¡Ay, se les da bola! ¡El aplauso para el hombre de la provincia de Santa Fe! ¡Ah, que años lo conocí! ¡Y no suele bien! ¡Vamos y vamos! ¡Ahí está, Juancito! ¡Vamos, suficio de informa! ¡Aplato, batido de la culpa! ¡Arrancó, limpia de la noche! ¡Ah, ja, ja! ¡Ahí está! ¡Bien centavos el hombre! ¡Qué corto para el campo! ¡Y acuara abierto! ¡Vá a ir empiando bien el paisano ¡Y acuara más que lástima! ¡7 segundos, 20 centésimas! ¡Por una teta no fue el perro de Chiguel! ¡Aplausos! ¡Dónde está el gol! ¡Ahí estamos! ¡Autorizando la salida del capotaje de campo! ¡Vamos a ver! ¡Se va Valentino! ¡Se va Valentino! ¡Los prendió los bierros! ¡Los salió! ¡Los salió ¡Los patiando las panzas de la cenita! ¡Vámonos! ¡Los flujos de tumba! ¡Ven suele estar en la plata! ¡Y acuara abierto bien el paisano! ¡Ven que vendió un gol! ¡El Carlos Valentino! ¡El aplauso! A el hombre... ¡Venanle! ¡Qué viejo campero que hay por aquellos daotes! Y ahí está Juan Sur que el domingo que viene le ató para la India de Ojeda allá en Curuzocu aquí salió la reservada así el Santos Largo en la contadita y aquí hay el hombre voy a ver que en el tiempo lo más ¡Para eluhoz color! ¡Agárrate el euro que no llueva gente! ¡Cayó en los brazos de el paisano ¡Causazo! ¡Había cabalos al tidero! ¡Los pelgaños! ¡Podiendo salir del Paco! ¡Para el Palenque! ¡Campas! ¡Para la suerte, Luis Sano! ¡Vamos, su palma! ¡Estamos! ¡Estamos! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Ah! ¡Y arrancó el Cochile de Bacchil! ¡Ay! ¡Salió! ¡La Pampita con el Gobierno! ¡Bien sentado! ¡El hombre remoliendo! ¡Campión, Luis Sano! ¡Bien! ¡Campión, Luis Sano! ¡La Pampita con el Cochile de Bacchil! ¡Los vamos al 3! ¡El tuyo también, Cabeza! Está un tiempo, está recuperándose Está volviendo sobre sus pasos pero sabemos los garrones en este paisano y la batida en las linas y en cualquiera monta ¡Vamos, David viejo, Tomás! ¡Vamos, Javier! ¡Apa lo viento! Allá por enero, el último 20 de semana de enero estamos en el Zoom ¡Ahí están, David! ¡Apa lo viento! ¡Apa lo viento! ¡Tremendo! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Seis segundos! ¡Qué lástima! ¡Levanta la pasión! ¡Al campo! ¡Lo que es el campo! ¡Donde se plante bien! ¡Quedó libre! ¡Quedó libre! ¡Y arrancó! ¡Ahí está! ¡El hombre de la provincia de Santa Fe! ¡Ahí está! ¡El tostado que va a vencer! ¡Y el tiempo lo va! ¡El hombre de la provincia de Santa Fe! ¡El hombre de la provincia de Santa Fe! ¡El hombre de la provincia! ¡El hombre de la provincia de Santa Fe! 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 ¡Tremendo! ¡Y el hombre de la provincia de Santa Fe! ¡El hombre de la provincia de Santa Fe! ¡Va a vencer! ¡Vamos! ¡El aplauso! ¡El aplauso! ¡Vamos! ¡Vamos Josécito, miguelo! ¡Vamos! ¡Vamos explaining庞 de Santa Fe! ¡Vamos! 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 ¡ ¡Cuál es el aplauso reiterado también para Josécito Ramírez! ¡C'le! ¡Cayó como se caen los campeones! Con la vuelta de Milones y la vuelta de Ramírez Cuando el fallador se inscribe, el alborzal se propone La tarde a algunas sesiones, el maestro llegará Algunas me quedarán, otras que yo no les tomo El Yacarán Puchita, allá en la tierra corontina Vamos a ver que le dé pala suerte Ahí está el hombre corontino, y le cayó en el lomo Ahí está, todo listo Y lo esperó, papá, lo cambió, y lo atendió la banda ¡Oh, Josécito, viejo, no más! ¡Apa! Bueno, 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 no le han pasado nada, papá ¡Levantalo, buen aplauso! Muy bien, para Caracho Martínez Maño Diego y para toda la gente ¡Yacarán, barriagante! Yo soy la voz del pasado Que anda queriendo volver Soy la voz de aquel ayer Que el destino no ha callado Soy la sombra que ha quedado Me llaman la tradición Soy el gustito dulzón de una milonga campera Y la dolida tapera Que aguanta firme el tirón Soy humilde esquilador Pidiendo lata y más lata Y soy un par de alpargatas Que calza el recorredor Soy voz alimaneador Asujetando un vagual Y soy seguro un corral Con una marca quemando Para irles recordando Soy lazo, estribo y pretal Soy decir del payador Que en décimas vierte el canto Del mate soy el encanto Con amistad y con calor Soy alegría y valor De una raza de varones Soy chispa que en los fogones Son como estrellas prendidas Y las canciones sentidas Vibrando en los corazones Soy el grito del chajá Denunciando que alguien pasa Soy bombacha bataraza Bien ceñida por la faja Soy el barro Soy el barro Soy la traza Y emponchado a mi manera Soy un arau Voy a pedir una volada Solo por no estar callao Pero del toro cansao Cuídese en de la topada Soy como tiento empapada Paso por estar un tirón Me estiro como el hurón Me cimbro como culebra Cuando me topa algún quiebra Vistear por afición Si llego a una pulpería Y a yo los indios mamao Como perro acostumbrao Observo al pedir la mía Y como gata con cría Y como gata con cría A todo tengo recelo Aunque mi cuero es de un pelo Si alguno me pega un seco Como dormilón culeco Si arrastrarme contra el suelo Curioso como vagual Si una discusión soporto Pa' conversar soy más corto Que eso veo de corral Pa' campear un temporal Soy como el gato casero Como el ñandú de matrero Cuando siento ruido de rama Los lechones cuando maman Se apilan en los chiqueros Si apartando una pelea Alguno me raya el cuero Me aguanto como el ternero Que la madre lo patea Observo la chimenea En cada rancho en que acampo Y si alguna recuerdo estampo Y lo hago a modo de consejo Despacio mirando lejos Como quien recorre el lugar El tiempo de 13 segundos Se va el campo afuera Al campo Lo que es el campo Y lo que es yo ¡Apa! Que salió loca la tostada Que se le viene la pata Y le va a salir de arriba Por algo El campeón temprano Montevideo Es ya grande El paisano greciano Bien para vencer Y tiene tiempo, tiempo Para el Miguel Díaz Y hay vuelta Dónde el campo greciano El pino se revolcó Para dar primera nota En un tiempo el pelo largo Usaba como un cacique Desde que un verso y un hique criollo Como el valle amargo Es horizonte y de calmo Amanecer en conelada Es la poca improvisada Es el alma y los fogones Y la chifra y los pizones Que aluncia en una jornada Es un claro amanecer Que filma en forma moderna Parrilla Don Quiquiche Te invita Para todos los fines de semana Gran Peña Folclórica Y este sábado 12 de abril Grupo Canto Nuevo Solicite presupuesto Para despedidas Y cumpleaños Juan Echemaite SRL Consignataria Anuncia próximo remate Martes 22 de abril Del 2014 En instalaciones Los Pinos Colonia Caseros Haciendas Campos Administraciones La Municipalidad de Caseros Trabaja día a día Por el bienestar De sus vecinos Las obras Puesta en valor Acceso a la localidad Jerarquización Calle 18 Y Cordones Cuneta Barrio Piolín Fueron financiadas A través del programa nacional Más cerca Más municipio Mejor país Más patria Así El compromiso El compromiso asumido Hace más de 14 años Se renueva constantemente Pensando en caseros Al servicio De una ciudad Que avanza Veterinaria La Crencia Atención A pequeños Y grandes animales Clínica Cirugías Farmacia Urgencias Baños Y peluquería Domicilios Asesoramiento veterinario A campo Control reproductivo Vacunaciones Y control sanitario En Díaz Vélez 131 De Concepción Del Uruguay Fracaroli Ronconi Te invitan A su remate De Haciendas En Urdina Reyn Miércoles 9 de abril Del 2014 Haciendas Generales En Sociedad Rural Colón Sábado 27 de abril Remate Aniversario Arsa Hogar Te espera Con una respuesta Para cada necesidad Y con excelentes Promociones Comprando Un aire Una sombrilla De regalo Comprando Una cocina Te llevas Otro obsequio Dejanos Tu lista De casamiento Retería La Unión Lo más completo En materiales de construcción Artículos de electricidad Soldadoras Hidrolavadoras Tenemos todo lo que usted busca Y a un precio único Ferretería La Unión Teléfono 03442 492295 Caseros Automotores San Antonio Venta de automóviles Cero kilómetros Y usados Todas las marcas Y modelos Implementos agrícolas Tractores Y cosechadoras En general En Aldea San Antonio Sucursal Primera Junta 1023 De la ciudad De Gualeguaychú Automotores San Antonio Fiat Taraborelli El concesionario Oficial De Entre Ríos Ventas De cero kilómetros Y planes De ahorro Directo De fábrica Sin interés Solo con tu DNI Acercate Y accede A tu cero kilómetro En el acto Fiat Taraborelli Engalarza 1736 En el Escobazo Encontrarás La mejor calidad Variedad Y precios Para la limpieza De tu hogar Además Tenés todo Para la cosmética De tu vehículo Artículos De perfumería Para vos Y tu bebé Gran diversidad En pañales Y ahora Artículos De Bazar Así hemos compartido Un especial más Amigos En este jueves 10 de abril De este 2013 El próximo jueves Los esperaremos Con algún otro festival De Gineteada O algún festival Que a usted Le guste Espero que Le haya gustado En el día de hoy Y bueno Y que nos acompañe Juega Jueves En los especiales De Catebeca Nos encontramos La semana que viene Que la pase bien Y me lo quiere A nenito El hijo de Naro Luna Porque su mayor fortuna Seguir Marcelo Viejo Ventele a puñado Como Caramelo Barato Barra Colga En el baño Ahí está Marcelito Tocándolo Con los perritos En la paleta Se puede agrandar El reservado Ventele a puñado El rechazo Lo desacomodo Y me mira abajo Con suerte Marcelo Cabral La pascucha Vamos y vamos Va a quedar libre Lleva a quitar el mensaje De Gustavo Vázquez Se quedó libre Y los perros Lo albando Y se salió A la salida Y la mía viejo Que se las había tirado Y apoyado Y poniéndole una paleta Ahí está el hombre Reboleando lindamente Está corriendo Fuera Vamos en serio A cantar el diablo Para el dami Venga pa' acá compañero En historia De algunos pautazos A los hijos de Manolich Que anda llevando A esta policía Lo llevó A la hermana República de Uruguay Es oficial del Toro Segundo El 16-17 El avión Que nos espera Nos esperamos Nobili En la policía La papa Ya nos arrancó La canción de punta Vamos Marcelito Se lo era Vuelve a levantar Levantar a los piernas Reboleando limpiamente Tocándolo con las espalitas De las paletas Se tocó caro Y agarren Vamos a un llanto Para eso Si no me lleva a gente Ese es el gaucho Gonzalo Y allá el paso De las lenguas En la tía brasileira Acá se quita el pará Se va Se va Se va Se va Se va Vamos a levantar Los ganchos Y arrancó Ahí está Reservado Ya querido Por el momento Estamos Vamos 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 Ahí está Ahí está El entorcajo Ahí está El gancho De la mano De la mano De la piel Se levantó Los ganchos Se la puso De las paletas Con el tópico De pierdo De fierro Aumenta el pie El ganchos El gancho El aha ¡Suscríbete al canal y activa notificaciones! 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 que el día tiene que comenzar o vencer y tiene tiempo tiempo para Luis Gilfuey. El aplauso es donde está, que el aplauso donde está, oye de dejarlo, que el día. El tiempo con sus renglones, bueno. Se va a gozar, se va a gozar, se va a gozar. Y los perdió los pierros, y se la ha hecho ponerse con el dedito, y lo que está pasando es con los pierros, el nombre del baño, ahí está. Tanto, ya que usted se ha venido, al juez, y tiene tiempo, mamá. El aplauso que parecía el viejito Campello cruzaba desde el parado de los tíos. ¡Andaña! Se va José Rivero, lo van a pasar usted el maestro. Ya por Luis Gilfuey, bueno, bueno, pero que tiene por la parraza. ¡Esta, que salió loco el mismo viejo! Bueno, 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 no, Cosuna. El honor del 21 entonces, le echó colmito para atrás del paisano, y que lo diga, ahí está, ya arrancó para el campo, y se la puso en la paleta, arrancó. ¡Ah, bueno, 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 se volcó Fiori! ¡Ah, lo que le ha hecho, gracias muchachos! Bueno, bueno, no ha pasado nada, Cosuna, te fuente, tiene que hacer el aplauso, ¿eh? ¡Se refaló un madre mío! Fernandito Mejarejo, Alpa-Linja 3, diría que atacar César O'Neal. A ver si... ¡César O'Neal, César O'Neal es el caliente! Impresionante, 60 caballos para correr el fuego corriendo, ¿eh? Es impresionante, bueno, yo quiero invitar para, para el 9 de noviembre, vamos a estudiar, el ator para la guiña, los voy a dar una especial. El domingo que viene, vamos a Arcilia, tiene el rastis a montar, el caballito ese de... El coronilla. El coronilla. ¿Para qué te ves, y con el vamos? ¡Vamos, se va, se va, se va, se va! ¡Apa, se va! ¡Ay, ay, ay, ay! Bueno, bueno, no ha pasado nada, no ha pasado nada, por suerte. Ah, brinco, ¿eh? ¡Ven, venga, la llevo! No, mi querido, no ha pasado nada. Él se fue como una luz, de acuerdo que andar en vallo, que hombre que nació a caballo, junto al Pache de Cú. Mi guitarra se hace cruz, por los hijos que se han criado, anda un canto improvisado. Alright, 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 alright. Y ahí salió, ya voy a ir a la vieja, ahí está el paisano, Tiempo de aplausos para Fernando Megarejo, donde los pago en Sauceruna. ¡Vamos, Peco, viejo, nada más! ¡Vamos, Peco, viejo, 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 viejo. ¡Vamos, Peco, viejo, 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 viejo. ¡Vamos, Peco, viejo, 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 viejo. para el jinete corrupulino fuerte, fuerte, fuerte el aplauso cantémosle al caballo aquel que ha hecho la historia que fue patria y que fue gloria del hombre se lo detallo hay un... va a tener el tiempo para el Gustavo Rodríguez en los pagos de la policía que se aplausa el paisano que prosigue que va a la marca de la marca de Cáceres vamos a ver que le depara la marca de la marca de Cáceres ahí está, arrancó, ahí está vamos a la marca de la marca de Cáceres aquí con la baja va a colgar el hombre bueno, bueno, bueno que locura tiene la tosada así los galandas, los galandas hay sangre de que no haya caballo ahí de los caray, de los galandas vamos y vamos el chelero va a ser rara de repente a Cáceres los especheroñes aunque van por la rebancha con el palacara el lugar galandas ahí se la generó por oro de punta vuelven a andar en Cáceres ahí están los tiros árboles crean que un pino de la marca de Cáceres 20 y se acomodó, bueno esto le lleva a 2 bueno, buena suerte bueno, bueno cada vez si la cuesta no se espanta no se igual primero despidemos y se fue y se fue ahí está el piso el titrónigo ahí está el drogadito de la marca el paisano Calentro Martínez y va a vencer el hombre que le dio a Polamá tiempo de aplauso bueno, ahí está la rifa paisano por el trancado para la jurista ahí está la jurista sorteamos otro ratito el basto los 500 pesos del efectivo se fue, se fue, se fue el desafío ah, se lo sacó grandes vamos para el punto viejo a la mar ahí está el de Vilago dice la gente el peor vamos a ver 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 para la suerte el tren esto le hacía bueno se hizo el se va, se va, se va se va el otro es el de Olrofierro ahí está el hombre de Gale y el de tu pollo que le prepe dando rienda dando de fuera para todos los viejos nos quiere cortarte Valentinú que le dice a la patita a ver el tiempo no va para que se ve el bacón lo cortamos y el aplauso para todos los muchachos de la prueba de los bastos de Chimera después de que irejo parlo me lo acono a la chica aunque el canto improvisado siempre ha sido cosa de hombres y me he jugado hasta el nombre con los bardos mamentados hoy tengo que hacerme a un lado por dar lugar a esta dama que siente defiende y ama este arte aunque a mi ver no ha de ser una mujer la que hipoteque mi fama yo no entraré a hipotecar siendo que el campo es ajeno mas si usted dice que es bueno me lo debe demostrar nunca me gustó cantar con troveros arrogantes que tal vez por ignorantes como hoy ha pasado aquí se imaginan de que a mi han de echarme por delante no se con que fundamento usted me cree arrogante y me trata de ignorante cuando solo estoy atento como el águila al momento en que su voz me propala su epíteto me rebala se que la puedo vencer pues no será esta mujer la que me corte las alas que los petizos se agrandan es cosa bien conocida porque no vive la vida en paz como Dios lo manda no se haga más propaganda y en cada sitio que acampa muestre que canta sin trampa y que logra definirse si es que pretende sentirse el crédito de la pampa yo no vine a atropellarla y decirlo me da pena es como nudo es cadena pa' que afloje el brasilero llevando la bandera de la Uchito Gil con los colores seguramente de su bandera la bandera de la República Federativa del Brasil fuerte 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 tiene que ser el aplauso este hombre Carlito está radicado en Carués en la provincia de Buenos Aires del Sur y nosotros sin hacer distinciones de raza le decimos negro negrito porque si tiene algo este hombre es tener blanco el corazón y el alma muy querido en nuestro país el negro Jersey son Piñeiro Machado y vuelvo a decirle así porque le decimos porque lo queremos y lo conocemos hace mucho tiempo gracias negro por estar con nosotros en gusto y gracias por la sonrisa de siempre y sé que te quiere mucho la gente y es un honor para este lugar acá tener un amor especial de esta calle después me preparas el inalámbrico Luisito Setti y lo vamos a hacer saludar al Jersey bueno ahí está Mario Leal con el talista también vean la presentación del caballo y bueno muy difícil tenerlo a Jersey de acá a enero tiene creo que un fin de semana del 20 de noviembre solamente libre esa nena que tienen acá esta malo chanzarriza la conoce esta es la charlota la charlota ya no la pillo 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 pero qué mujerca espera bueno bueno buenas tardes por la primera vez de María Grande ahora salió el sol capaz que faltó un poco de público que esperaba a Mario pero sé que la gente que vino viene de corazón y amor a la tradición muchísimas gracias a todos uno se lleva un grande recuerdo de acá del cariño de la gente y muy entusiasmido cuando llegué llegué con la usaba una gorra mordó y ahora usaba una gorra bella que me hizo una muchacha de acá y me regaló para que lleve el recuerdo a la cual la calle con Alicia y bueno te agradezco a toda la gente y a los amigos que me trajeron que a Dante Aguirre un chiquín que vive en Rosario su familia y Don Gusto otro amigo que están aquí muchísimas gracias que Dios los bendiga a todos gracias fuerte el aplauso fuerte el aplauso bienvenido el señor sin suerte suerte para vos hermano por vaquiano y por destreza fui soldado veterano con una lanza en la mano y una vincha en la cabeza me topé con la fiereza del potro del pajonal los dos brutos por igual por monte sierra joyano en parte medio cristiano y en parte medio animal y ya que se ofrece el caso les voy a contar un cuento deserte de un regimiento en un redomón picasso sable boleadora y lazo llevada como escondido y aprovechando el descuido las maletas bien cargadas así llegué a una picada del arroyo del perdito daba una satisfacción el punquillo con su aroma y en los bordes de la loma viboreaba todos los jueves a las 12 horas y a las 20 horas los especiales de Catebeca con los eventos culturales de nuestra provincia en una producción de Silvio Roberto Curvasier por Catebeca su televisión digital 2008 por amor al río las arenas danzan y las aguas viajan por amor al mar